Y bueno, han salido ya a la luz imágenes de lo que fuera el asesinato de este estudiante de 16 años en el centro poblado El Milagro. Son dos los adolescentes retenidos y que vienen siendo investigados. Corrió por su vida, pero tres balazos le alcanzaron. Este es el preciso momento en que una cámara de seguridad registró los disparos que terminaron con la vida de un menor de 16 años en el centro poblado El Milagro. ¿Y cuál ha sido tu participación ahí? ¿Tú le has hecho el primer disparo al otro menor de edad? Sí. ¿Y de ahí? Y después nos corrimos. ¿Y los otros disparos? Lo dio a un alán. ¿Y el arma de quién era? De alán. ¿Este la dio a ti? Sí. ¿Y qué tipo de arma era? Un revuardo. Luego de haber dado con el paradero del menor de 15 años, la Policía Nacional logró la retención de su cómplice, un adolescente de 17 años. Este menor contó al jefe de la de Pincrinorte, Juan Cabrejo, que tempranas horas del miércoles se desplazaron desde La Esperanza hasta El Milagro. Para cometer el crimen. ¿Después del hecho que lo mataron, ¿a dónde se fueron? Yo me vine a sacar el carácter del hotel en el que estaba y me fui a trabajar. ¿A dónde? Por allá, por el colegio de Canela, por la primera plaza. ¿Por ahí te trabajaron? Sí. La teoría de que el asesinato obedeció un tema amoroso volvió a ser ratificado por el coronel Píctor Reboredo, quien no brindó mayores detalles acerca de dónde y cómo fue retenido el cómplice del presunto autor principal del homicidio. Este muchacho refleja que tenía ansia de superación, estaba estudiando y definitivamente este es un hacho aislado también entre la comuna educativa y el lugar de vivienda donde vivía este adolescente que era rodeado. Hizo la aparición de este adolescente quien aumentó esta venganza que tenía. Esto viene como consecuencia de esta animaversión de carácter sentimental entre ambos. Según el oficial, ambos adolescentes formarían parte de una banda criminal que sufrió hace 15 días el asesinato de un tal piraña, hecho que habría originado la fuga de otros integrantes a un país vecino y a la sierra. Este adolescente, este grupo de adolescentes no solamente se dedicaba o se dedicó a este evento criminal, también se dedicaban a la modalidad de raqueteo, a dejar sobres, cartas y eso queda perennizado. Este adolescente pertenecía al grupo, este adolescente asesinado hace 15 días conocido como piraña. Los dos implicados retenidos y el hermano del menor de 15 años, a quien se le encontró el arma de fuego que se habría utilizado para el crimen, permanece en la Dipingri Norte, esperando el desarrollo de todas las diligencias. ¡Gracias!